Hola, me llamo José Miguel y soy cliente de Ancrisa. Pues actualmente tengo un Leon ST de gas natural acabado FR y lo tengo desde el 15 de febrero del 2019 y anteriormente tenía un SEAT Deseo de gasoil. Pues mi decisión fue porque el coche anterior que tenía consumía mucho combustible y decidí probar otras alternativas. Pues de este coche valoro la conducción que tiene, el ahorro que lleva el tema del gas. Elegí la fórmula flexible porque las cuotas que se me quedaban eran muy cómodas de pagar. Yo este coche se lo recomiendo a todo el mundo porque es una manera de probar otras cosas y para el medio ambiente, que también viene bien. Pues realmente sí que estoy muy contento con el coche, del tema de los consumos, la conducción, el motor que lleva, que no es perezoso, que tiene su alegría y muy contento con el coche. Bueno, pues acabamos de llegar a la gasinera de Aliara y ahora vamos a repostar para que veáis qué fácil es. Aquí tenemos el surtidor y pues aquí tienes los idiomas para seleccionar. Entonces, como ya tenemos el idioma hecho, nada más que dar Enter, seleccionamos el surtidor, en este caso sería el 1, damos al 1, marcamos el importe, hay que marcar de más, confirmamos y nos va diciendo los pasos que hay. Metemos la tarjeta, marcamos el PIN y le damos OK y nos dirá operación aceptada y ya pues descolgamos de aquí la manguera y nos vamos al depósito donde está. Abrimos, aquí tenemos el depósito de gasolina y aquí el de gas, abrimos, lo conectamos y giramos 180 grados. Oímos que coge ya la presión y ya nada más que tendríamos que dar al botón verde y ya está cargando de gas. Bueno, pues como podemos comprobar, ya ha terminado de cargar, nos dice que ha terminado, entonces ya desconectamos, volvemos a girar la manguerita, la descolgamos, tapamos y la volvemos a poner en su sitio. Y ya está el reportaje, muy sencillo y fácil. Bueno, Miguel, cuéntanos tu experiencia con este coche. Pues mi experiencia hasta ahora es muy buena, muy positiva, porque estoy muy contento con el coche tanto de conducción como el tema de consumos y la verdad es que muy contento. ¿Y a la hora de conducir el coche, ¿notas diferencia? No noto nada, porque la conducción es muy suave, es silenciosa y la verdad es que no, en el tema de conducción no se nota mucho de una cosa a otra. Muy bien, ¿ya te has hecho algún viaje con él? Sí, 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 he estado este fin de semana al pueblo y he podido ir y venir solamente con gas sin tener que mirar por el tema de repostaje de gasolina o pues al esa. Hay que comentar que hay una aplicación que se llama Gasol donde nos va poniendo dónde están las gasineras cercanas a nosotros y eso creo que es un punto a favor. ¿La has usado tú ya? Sí, yo he estado, vamos, no la he usado así al 100%, pero está mirando y realmente te venden muchas gasineras. Cuanto más presión tiene la gasinera, más kilos te llega a cargar. Aunque él tenga un depósito de 19 kilos, puede llegar a cargar hasta 20, 21. Hasta 20 o 21 kilos. Y luego también dependiendo a la hora que cargues gas, porque si cargas, por ejemplo, por las mañanas, puedes incrementar en la cantidad de carga. O sea, se basa también en la temperatura, ¿no? tanto por la mañana como por la noche, pues puedes llegar a tener hasta a lo mejor, no sé, para poder llegar a 22 kilos, que sería mucho, pero yo creo que... Pero que se puede llegar, yo creo que se puede llegar. ¿No miden el consumo? ¿No metas diferente al exeo que tenías antes? ¿Pondríamos que te estás ahorrando la mitad, más o menos? Más de la mitad con respecto al coche anterior. Pues eso es un ahorro importante. Pero muy importante el ahorro que tienes de uno a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!